Hola que tal amigos, amigas, como están espero y todos estén muy bien en esta ocasión les voy a enseñar a preparar un delicioso pan sin harina le van a poner un huevo, tres plátanos maduros cuando tú haces recetas los plátanos tienen que estar maduros para darles un buen sabor a la receta un tercio de taza de aceite el aceite que yo uso es aceite de aguacate es mucho más saludable que el vegetal o de canola y no se va a usar más azúcar sino media taza de pasas esto va a terminar de darle dulzura a nuestro pan una cucharada de canela molida una cucharada de vainilla una pizca de sal entonces se licúa esto una vez mezclado se pone todo aquí en un plástico o en algo que tú tengas y le voy a estar agregando media taza de leche de coco voy a tratar de limpiar las paredes con esto del vaso para que no se le quede nada y ahora sí quedó más limpio el vaso y aquí se le agrega dos tazas de avena yo estoy usando de esta orgánica muy buena también estamos tratando de usar cosas buenas para nuestra salud y ahí están las dos tazas media taza de cranberries o pasas si tú quieres estas son arándanos y por último una cucharada así alta de polvo para hornear o royal si tú lo conoces como royal en realidad royal es la marca pero algunas personas lo conocen como royal pero es polvo para hornear mezcla muy bien esto y está listo para ir al horno a 350 precalienta tu horno y para darle un extra rico sabor un poquito de ralladura de naranja esto le va a agregar un rico sabor y ahora sí ya está listo en un molde le pones un poquito de aceite que quede bien untado para que no se te vaya a pegar muy bien por los lados en cualquier molde que tú tengas para tu horno dependiendo el molde que tú vayas a usar va a depender el tiempo en el horno porque si es más hondo este está delgado y es redondo va a ocupar menos tiempo que uno hondo hay unos que están cuadrados más hondos y por eso varía el tiempo en el horno y ahora sí están listo para ir al horno. Una recomendación que yo les voy a hacer es comprar una botella de plástico con spray. Esta es especial, esta es de vida sana, de Princess House. Entonces tú la llenas de un buen aceite, como el aceite de aguacate. En vez de estar comprando de esos sprays que venden en la tienda, pues es más económico y mejor tener tu propio aceite que sabes que es de buena calidad. Y así lo usas para cocinar y también para hornear. De 40 a 50 minutos estará rico tu pastel. En 42 minutos el palillo salió limpio. Como te dije, dependiendo el molde que tú uses, va a ser el tiempo que va a tardar en estar listo. Voy a cortarlo. Está todavía un poco caliente. Y así queda. Se ve que quedó delicioso. Pero déjenme probarlos para decirles qué tan rico quedó. Quedó delicioso. Ese toque de naranja le dio un sabor especial. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Espero y hagan la receta. Comenten cómo les quedó. Hasta la próxima receta. Bendiciones.